Buenos días y bienvenidos al canal de Mr. Cromatica Como muchos ya sabéis estuve viviendo en Irlanda Y alguien de allí ha venido a verme Tatiana Estoy en España Ha venido a España por unas 3 semanas desde Toronto, desde Canadá Y he dicho Vamos a hacer un juego Hemos seleccionado 15 canciones Yo las mías las he seleccionado españolas Y ella de inglés que sabe que yo no las conozco De las cuales vamos a escuchar 5 Ella las va a escuchar en español Y va a intentar cantarlas Y yo sabía escuchar en inglés Ella las tiene que adivinar Ready? Let's try preparada I'm going to start singing in Spanish I have prepared this list for you We just choose one Okay Nada, nada Nada resto Nada fuente Nada fuente Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh, this is hard It's trying to find a spot where you can sing it And I'm like, I don't know what they're saying Okay, now is my turn I still think it's easier for you because you understand English Oh my gosh, I don't like my turn I like it I like it Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Tell me that you want me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!